Adoro la calle en que nos vimos La noche en que nos conocimos Adoro la cera de tus manos Los besos que nos damos Yo los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríe El modo en que a veces tú me riñes Adoro la cera de tus manos Los besos que nos damos Yo los adoro, vida mía Y yo me muero por tenerte junto a mí Cerca, 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 muy cerca de mí No separarme de ti Porque tú eres mi existencia Eres mi existencia, eres mi luna, eres mi sol, eres Eres mi noche de amor Adoro Ese brillo, ese brillo de tus ojos Ese brillo, ese brillo de tus ojos Que tienen tus labios rojos Adoro la cera de tus ojos Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol, eres Eres mi noche de amor Por eso Por eso Yo te adoro Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Es mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Lo sabremos Te adoro Te adoro Te adoro Te 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 adoro Qig Tó Y Conmigo entrellado buscando noticing Yo que estaría como guapero No te escupiré Y conmigo frente a считar Yo no العيون, solo siento No vivi archivo Partido Mucho agua en el día, mil cosas distintas Un puro final Y salgo y contando esas hojas caídas Muchos locuras para cansar Llega la noche, apenas sin vida Y vengan a cansar Al sol y callada, yo canse y anse Lo que haría Porque estuviera Porque estuviera Porque estuviera Conmigo lo haría Porque estuviera Porque estuviera Por no vivir así Lo que haría Porque estuviera Porque estuviera Porque estuviera Conmigo lo haría cuando se tiende a mi por una vida así perdido porque yo olía a mi en un de la vida porque yo olía a mi ¡Vamos! 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 Hablame de la fruta llena, de los montes o los ríos, del color de la mañana o del verbo, del perfume de los ríos. Háblame de muchas cosas, que yo oiga tus palabras. Háblame de tal manera, porque me cuero si me callas. Háblame de las nubes, que cruzan los espacios. 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 que cruzan los espacios. Háblame de las nubes, que cruzan los espacios. Háblame de las nubes, que cruzan los espacios. Porque yo se moviliza que te va a dar la vida que te va a dar Por favor tú ábrame, 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 ábrame Porque yo tengo vida que te va a dar esto łę 로 ¡Han Patreon! ¡Han Patreon! ¡Han Patreon! ¡F prêt addition! ¡Zöame McConnell! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Que el cuento 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 Ya nadie mira del cielo Por mi fuerza ya la voz Y en este mundo con orgullo Que el cuento 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!